La cumbia fantasma Todos mis canales, todos mis canales Vamos a bailar, vamos a gozar Unos marcanteros, bien a cultivar Con la mano arriba, vamos a gritar Manos arriba, vamos a bailar Unos marcanteros, bien a cultivar Unos marcanteros, bien a cultivar Unos marcanteros, bien a cultivar Salen, salen, vienen ahora Cumbia Venga la cumbia Los fantasmas Mira que bonito Sigue yo Ahora Me pongo a pensar Es el marcantero Tendré que luchar Nadie, nadie, me puede criticar A Casino Barbosa Siempre lo voy a apoyar Tiene que sabor, tiene que sabor El pollo de cabrero, el pollo de cabrero ¡We, we, we, we! ¡Ale, me, alexita! ¡Mancamadera! ¡De Barbosa! ¡Que se lo que es Raúl! ¡Sí, señor! ¡Venga, lo cúme fantasma! ¡Puñeco reconocidos! ¡Venga, los sueleros! ¡Así nos pusimos! ¡El famoso Orteño! ¡Mi chamaco Rubén! ¡Contigo nos convocimos! ¡Sale, sale, sale! ¡Esta noche! ¡Cuando son chillones! ¡Sí, señor! ¡Viene para el chupo! ¡El chito, un filo! ¡El pañal, el gavo! ¡Sale a campeonar! ¡La banda, la cabrera! ¡Fue! ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! ¡Sale, sale! ¡La party! ¡El chupo! ¡La pita! ¡Siete cabiencitos! ¡Las papas! ¡El tango! ¡El tango de la vida! ¡Ve, pa! ¡Eh! ¡Ve, pa! 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 La presencia, la mejor, organización, con la compañía. Medio para el mundo, el lado, la jefe, el chino, el carica, el chico, 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 el chico. La presencia, la mejor, organización, con la compañía. La cómica de noche, a un rincón. La presencia, la mejor, organización, con la compañía. La presencia, la mejor, organización, con la compañía. La presencia, la mejor, organización, con la compañía. La ataca, la mejor, organización, con la compañía. Esta noche, el famoso Juanito, el famoso tipo, niños de la luz de las guapas, niños de la caridad, con ni te olvides, cierre conmigo. ¡Una! ¡Ahora! ¡Una! ¡Igualito al vuelo! ¡Venme mercenarios! ¡El señor 13! ¡Perro mañaco! ¡Otra! ¡Una! ¡Oye, qué rica cumbia! ¡A más que a mí de mi estilo! ¡Para darle gusto a otro! ¡Para los heridos! ¡Casi vamos listo! ¡Amos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!